¡Suscríbete al canal! Quienes les acompañaremos en la reflexión acerca de los aprendizajes consolidados referentes al valor de los argumentos que empleamos al hablar y al escribir. Por ello, el título de nuestra sesión es De Opiniones a Opiniones. El aprendizaje esperado es identificar entre los argumentos basados en datos y los basados en opiniones personales con el propósito de distinguir entre hechos y opiniones en elaboración de fichas de trabajo. Esta sesión la dedicaremos a conocer la experiencia de aprendizaje que vivieron nuestros estudiantes en relación con la solidez de los argumentos empleados al tomar una postura acerca de algún tema de su interés. Asimismo, de los logros y dificultades para registrar la información que investigaron en diversas fuentes y que consideren indispensable para fundamentar sus argumentos. Reconocer los distintos tipos de argumentos que se emplean al opinar oralmente o mediante un texto escrito es una habilidad que permite comprender con claridad el tema comentado. Implica conocimiento del lenguaje, lo cual amplía la capacidad de comunicación en todos los ámbitos. Además, la habilidad de registrar lo sustancial de los textos indiscutiblemente repercute en la comprensión del tema investigado. ¿Qué les parece? ¿Cómo vivieron ustedes la experiencia en la adquisición de estos aprendizajes? ¿Quedan aún dudas? A lo largo de la sesión esperamos que éstas se disipen. También deseamos que al hacer remembranza de lo que experimentaron sea un proceso de reaprendizaje. Tengan presente que esta sesión tiene como finalidad consolidar sus conocimientos o detectar algunas dudas que pudieran haber quedado, por lo que es necesario llevar un registro de lo que habremos de mencionar. Así es que tengan a la mano su cuaderno, un bolígrafo, su valioso libro de texto. Ah, también algunas fichas de trabajo pueden ser las que ustedes han realizado en otros trabajos de investigación en las que registraron información de diferentes fuentes de consulta. Les sugerimos elaborar una tabla como ésta. Observen. En una columna podrán anotar lo referente a los argumentos y en la otra lo concerniente a las fichas, así como las dudas o algo que se sigue dificultando de ambos temas. Al concluir la sesión, podrán tener a la vista los aspectos que requieren mejorar y solicitar apoyo a su profesora o profesor, o bien consultar su libro de texto. Para adquirir conocimiento, ¿qué podemos hacer? Observar, reflexionar e indiscutiblemente leer e investigar. ¿Cuántas veces han investigado como encomienda escolar o por iniciativa propia? ¿Qué problemas han enfrentado al realizar esta actividad? Actualmente la información es abundante, hasta excesiva, ya sea en torno a una noticia, un problema social, acontecimiento de interés general o temas de diferentes áreas del conocimiento. ¿Cómo han logrado identificar aquello que realmente requieren en medio de un torrente de información que nos abruma? Y muchas veces no sabemos por dónde empezar o cómo seleccionar la información más adecuada para nuestro propósito. Recordaremos algunas de las estrategias para superar las dificultades y elegir la información que es necesaria, así como validarla y registrarla apropiadamente. Es frecuente que escuchen que al argumentar una opinión, esta debe ser convincente y sustentada. ¿Recuerdan qué es un argumento? ¿Qué es lo que le brinda validez? Durante su paso por la secundaria, en distintas ocasiones, se han visto en la necesidad de discutir acerca de un tema de interés general o en situaciones que requieren convencer a sus compañeros o profesores. Pero no solamente en la escuela, también en casa. Por ejemplo, cuando han tenido que convencer a su familia para que les dé un permiso o cuando queremos adquirir algún artículo y es necesario poner en juego sus habilidades argumentativas. Piensen, en esas situaciones, ¿cómo han construido esos argumentos? Justo para poder afrontar esas situaciones, es necesario que conozcan los elementos que dan validez a un argumento. Muchas discusiones les aguardan, en las que es preciso expresar opiniones. ¿Y qué mejor que hacerlo con fundamento? Muchos textos por crear también les esperan impacientes. Monografías, artículos de opinión, ensayos, investigaciones, en todos ellos se requiere el sustento de fuentes consultadas. ¿Cuál es su experiencia al registrar la información de manera sintetizada de diversas fuentes? ¿Hay alguna duda aún acerca de la elaboración de fichas de trabajo? Como pueden advertir, el conocimiento y práctica del lenguaje en sus formas oral y escrita nos permite lograr paulatinamente una comunicación cada vez más eficaz. Seguramente, nuestras alumnas y alumnos recuerdan sus experiencias de aprendizaje relacionadas específicamente con distinguir entre hechos y opiniones, así como con el registro de información en fichas de trabajo. ¿Cómo adquirieron esos aprendizajes? ¿Cómo solucionaron los problemas que se les presentaron durante su proceso de aprendizaje? Recordar lo fundamental de estos aspectos contribuye a despejar dudas, lo cual indiscutiblemente aporta solidez a su formación. ¡Vamos, pues, a escucharles! Jóvenes que nos acompañan en esta sesión, ¿cómo definirían la diferencia entre hecho y opinión? Veamos la diferencia. Es un texto que pueden encontrar hechos y opiniones. Un hecho lo podemos identificar porque es algo verdadero y se puede comprobar. En cambio, una opinión expresa lo que alguien piensa o siente acerca de un tema o situación. ¿Es lo mismo creer que saber? La respuesta es no. Definitivamente no. Es cierto que uno cree en las cosas que sabe, pero la creencia no es suficiente. Debe estar justificada en hechos para que tenga la categoría de conocimiento. Ustedes se han enfrentado en infinidad de ocasiones con ideas fundamentadas en creencias. También con argumentos basados en hechos y datos precisos. ¿Cuáles argumentos seleccionaron? Entre hechos y opiniones, existe la misma diferencia que hay entre conocimiento y creencia. Damos énfasis a este aprendizaje porque es indispensable fomentar en ustedes, desde esta etapa de su formación, una actitud analítica y crítica ante las circunstancias actuales y futuras. Leamos el siguiente texto. Fernando es una de las personas que intenta subir la cima del Éveres, la montaña más alta de la Tierra. Pienso que este debe ser el máximo sueño de todo escalador. Fernando tiene que subir en varias etapas. A los 5200 metros encuentra un campamento donde se va adaptando a la altura. De lo contrario, podría correr peligro su vida. A medida que va ascendiendo, encuentra otros campamentos donde descansa o se protege de las tormentas de viento y nieve. Me imagino que Fernando sufre cuando soporta un clima de menos de 40 grados centígrados. Durante su aventura, come mucho arroz con lentejas, carne, salchichón, garbanzos, pastas, chocolate, galletas y frutas secas. Debe ser muy aburrido comer los mismos alimentos por varias semanas. Él lleva puestas cuatro capas de ropa térmica. Así se protege del frío. Irma, ¿qué te parece si les proponemos un pequeño reto? Me parece muy bien. Pongan mucha atención. En las siguientes oraciones que elegimos del texto que acabamos de leer, deberán marcar con una H si se trata de un hecho y si se trata de una opinión, escribirán la letra O. ¿Están listas y listos? Escuchen con atención, pues se las iremos leyendo. Pienso que este debe ser el máximo sueño de todo escalador. ¿Escribiste O? Muy bien. Esta oración corresponde a una opinión porque es algo que no se puede comprobar. Fernando tiene que subir al Everest en varias etapas. Debe ser muy aburrido comer los mismos alimentos durante bastante tiempo. Él lleva puestas cuatro capas de ropa térmica. En algunos campamentos, Fernando descansa y se protege. ¿Lo tienen? Sabemos que con la ayuda que les dimos en la primera oración, ustedes lograron identificar con claridad cuáles eran H y cuáles O. Ahora leamos el siguiente texto e identifiquen las oraciones que corresponden a opiniones. Ya saben, lo que no se puede comprobar es una opinión. Pero Fernando no viaja solo hacia la cima del Everest. Hace dos semanas contrató a algunos Sherpas. Ellos son habitantes de la región. Los Sherpas son los seres más amigables del mundo. Le explican la cultura, historia y creencias de la gente que vive en la zona. Pero su oficio más importante es guiar a Fernando en el recorrido. También cargan equipos y demás cosas necesarias. Cocinan y lo acompañan hasta la cima. Este trabajo debe ser uno de los más peligrosos que existen. En muchas ocasiones, los escaladores deben pasar de un bloque de hielo a otro, con un abismo de por medio. Los Sherpas son los encargados de armar las puertas que permiten el paso y vigilan que estos permanezcan firmes. Me imagino que los Sherpas son las personas que más han escalado el Everest. Me da gusto saber que ya la mayoría de las alumnas y alumnos que nos ven saben diferenciar las opiniones personales de los hechos, lo que les facilitará ir avanzando en los aprendizajes. Veamos cómo le fue a Guadalupe y Frida en esta actividad. ¡Corre video! ¿Qué estás haciendo? Escribiendo la diferencia entre hecho y opinión. ¿Puedo leer lo que escribiste? Claro, a ver qué te parece. Un hecho es una afirmación comprobable que describe el mundo que nos rodea. Decimos que son comprobables porque tenemos la manera de verificar que la información que nos brinda es correcta. Una opinión, en cambio, se podría decir como nuestra interpretación acerca de algo o alguien y la construimos con base a otras opiniones, emociones o hechos. Entonces, hay que poner atención para entenderlas enseguida. Mamá, ¿qué diferencias notas entre una opinión personal y un hecho? Mira, las opiniones carecen de un mecanismo de comprobación común a diferencia de los hechos. Así aprendí a diferenciarlas desde hace mucho tiempo. Tiene razón cuando fundamentamos nuestras opiniones. Le permitimos al otro poder arrucarse y entender aún más nuestra interpretación, pero no les agregó o quita valor de verdad. Un ejemplo de opinión podría ser, en esta habitación hace demasiado frío. Y un ejemplo de hecho, en esta habitación la temperatura está a 10 grados, está muy fría. Con esos ejemplos entiendo muy bien la diferencia. Ahora que tenemos más claro que una opinión puede llegar a la conclusión de que son las opiniones las que nos ayudan a tomar decisiones, Es importante destacar que no accionamos por los hechos, sino por las opiniones que tenemos de los mismos hechos o de otras opiniones. Pero sin lugar a duda necesitamos de los hechos para verificar y comprobar lo que decimos o escribimos. Ya me quedó claro. Gracias mamá por tu ayuda. Nos fue muy valiosa. ¿Qué tal? Interesantes experiencias de Guadalupe y Frida en torno a las estrategias para identificar argumentos basados en datos y aquellos basados en opiniones. Ahora imaginen que están en bachillerato y uno de sus profesores les solicita elaborar un ensayo, una monografía o un artículo. Tal vez se organiza un panel de discusión y ustedes van a participar. ¿Desconcierto o incertidumbre por no saber cómo cumplir exitosamente en esas actividades? No, de ninguna manera. Porque en la secundaria ya se enfrentaron a situaciones semejantes y salieron adelante. ¿Cuáles son los instrumentos que brindan apoyo fundamental en estas actividades? Claro, las fichas de trabajo. Esas tarjetas utilizadas para anotar la información relevante de las fuentes que se consultan al realizar una investigación sobre cierto tema. Si participan en un panel de discusión, no pueden subir al estrado cargando todos los libros, revistas o impresiones de las páginas web que consultaron. Pero nadie las juzgaría si llevan tarjetas con información resumida o datos precisos que pueden escapar a la mente en el momento menos oportuno. Lo mismo sucede cuando se trata de crear un texto. Hay que consultar varias fuentes, seleccionar información y registrarla para posteriormente utilizarla en la redacción de su trabajo. Nuevamente, las fichas aportan un enorme apoyo. Durante el presente curso, elaboraron fichas de trabajo. ¿Cuáles fueron sus experiencias? Veamos las experiencias de uno de sus compañeros. 3. Debíamos prepararnos para participar en un panel de discusión. Mi equipo y yo elegimos el tema inequidad de género. Para tener solidez en nuestros argumentos, tuvimos que investigar y concentrar lo más importante en fichas de trabajo. La verdad es que eché a perder varias tarjetas porque no sabía por dónde empezar. Elaboré varias fichas, entre ellas dos de tipo textual, o sea, con las palabras tal y como les escribió el autor. La seleccioné porque basó sus argumentos en datos. Tuve cuidado en escribir sus ideas entre comillas. En el panel todo iba bien, hasta que un compañero me preguntó los datos de mi fuente. No supe qué decir porque olvidé anotarlos. Me disculpé y después, con calma, tuve que buscar y buscar hasta que encontré la revista que había consultado. Desde entonces, cada vez que consulto información y hago una ficha, tengo el cuidado de anotar la referencia. Lo bueno es que gracias a las fichas, tengo conocimientos acerca de la inequidad de género y puedo opinar acerca de este tema. Gracias, Nathan. Esa experiencia no la vas a olvidar nunca. Recuerden, jóvenes, que siempre se anotan en las fichas los datos de la fuente consultada. También tengan presente que son un medio para adquirir conocimiento. Ahora conozcamos la experiencia de su compañera Luna. ¡Corre, video! Yo recuerdo que tuve problemas para diferenciar lo que es la opinión que muestra el autor y lo que es una paráfrasis mía. Mi tema fue la migración de mexicanos. Esta fue la primera ficha que hice. Reconozco que me equivoqué, pues escribí la opinión del autor en lugar de explicar sus argumentos con mis palabras. Estaba confundida, así que le pedí ayuda a mi madre. Tuvimos que buscarlo en su libro de texto. ¿Cuál es la diferencia entre paráfrasis y opinión? Le dije a mi hija. La paráfrasis es explicar o ampliar la información que está en la lectura, empleando sus propias palabras. La opinión es solo una idea que una persona tiene de algo. Ya que entendí, realicé esta otra ficha. Aprendí sobre la migración de mexicanos. Como el tema me interesa, sigo investigando por mi cuenta. Me gusta realizar fichas de paráfrasis, ya que puedo explicar con palabras más sencillas lo que el autor explicó con palabras un poco complicadas. Así, comprendo mejor la información. Gracias, Luna, por compartir tu experiencia. Expresamos enorme gratitud a madres y padres de familia que apoyan a sus hijos en su proceso de aprendizaje. Por último, conozcamos la experiencia de sus compañeros Ángel y Héctor. ¡Corre video! En nuestro equipo elegimos el tema de la discriminación para participar en una discusión. Decidimos elaborar fichas del resumen. Iniciamos por investigar información en Internet y nos dimos cuenta que el tema es muy amplio, ya que hay discriminación por el origen étnico, discriminación por la edad, discriminación por ser mujer, por tener discapacidad o por el nivel social. Seleccionamos la discriminación por la edad. Nos interesa mucho, porque a veces los menores de edad y la gente de edad avanzada son discriminadas. Al buscar información, ¡uff! encontramos que hay muchísima, así que tuvimos que seleccionar cuál de esta información vamos a incluir en las fichas. Nos dimos cuenta que hay mucha basada en opiniones personales o de periódicos que solo la transmiten y comentan. Comentamos esto con la profesora y nos sugirió que recurriéramos a fuentes primarias, es decir, que contienen información original. Así que buscamos en organizaciones gubernamentales como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APRED, y otras que tienen la autoridad por la exactitud y actualidad de los datos que aportan. Con la información elaboramos las fichas. Pues como que las primeras no nos quedaban muy bien. Por ejemplo, esta. Mi error fue que interpreté los datos. Y en los resúmenes no se interpreta, se respeta lo que dice el autor. Pero después corregí. Pienso que las fichas tienen un propósito y es comunicar información importante. Como hicimos varias, aprendimos de lo reprobable que es la discriminación. Este conocimiento nos invita a tener una actitud de aceptación con los demás. ¡Qué productiva experiencia, Ángel y Héctor! Muchas gracias por compartirla. Hemos visto que los argumentos se construyen tras la lectura y comprensión de la información consultada. Alumnas y alumnos, cuando ustedes han participado en un panel de discusión o bien, escrito un texto, ¿cuánto han contribuido las fichas de trabajo para su apropiación del conocimiento? El proceso de aprendizaje requiere tiempo y reflexión. El camino se despeja cuando se detectan dificultades y se está en la disposición de hacer lo necesario para superarlas. Los tropiezos son eficientes para continuar. Tienen a la mano el cuadro que les invitamos a trazar al inicio de la sesión. En la columna referente a tipos de argumentos basados en datos y en opiniones, ¿cuáles son sus dudas? En la columna fichas de trabajo, ¿cuáles son sus logros y qué es lo que aún se les dificulta? Hablar y escribir son dos formas para comunicarnos. Distinguir entre hechos y opiniones en los argumentos permite mejorar la comprensión de los discursos orales y escritos. Identificar hechos y opiniones permite desarrollar el juicio crítico, que es una de las habilidades superiores del pensamiento. No olviden que elaborar fichas de trabajo, de paráfrasis, resumen o de síntesis les permite apoyar su argumentación al participar en una discusión o al crear un texto. Aprende en Casa es una estrategia pensada en ustedes, cuyo propósito es apoyarles en el logro de los aprendizajes esperados. Sabemos que han obtenido logros, pero también que han tenido dificultades para consolidar algunos aprendizajes. Asimismo que hay necesidades específicas que confiamos sean resueltas con el apoyo de sus docentes, padres de familia y con ese espíritu fuerte que posee la juventud que les impulsa a investigar por su propia iniciativa. Durante la presente sesión se ha realizado una demostración de lo aprendido en relación con los argumentos basados en datos y los basados en opiniones personales. Asimismo, hemos conocido experiencias de aprendizaje referentes a la utilidad de las fichas de trabajo para la apropiación del conocimiento. Recordamos que en un argumento basado en opiniones es una manifestación del pensamiento o sentimiento que no tiene la intención de demostrar algo, solo de expresarlo. Y los argumentos fundados en datos o hechos dan razones para llegar a la demostración de algo. Valoramos también la utilidad de las fichas de trabajo, textuales, de paráfrasis o de resumen para concentrar información importante y apoyar en la construcción de la argumentación al discutir o escribir acerca de un tema específico. ¿Listos para el reto? Adelante. Elaboren un texto breve respecto a la estrategia Aprende en Casa, en el que incluyan datos y hechos. Expresen su opinión acerca de su experiencia de aprendizaje a distancia. Escriban acerca del valor de las fichas de trabajo en la apropiación del conocimiento. Como hemos analizado en esta sesión, es importante identificar los distintos tipos de argumentos que se emplean al opinar sobre algo. Es decir, que los argumentos que utilicemos cuando tomemos una postura acerca de algún tema sean sólidos y estén fundamentados en diversas fuentes e investigaciones. Asimismo, un excelente medio para registrar información de las diversas fuentes consultadas son las fichas de trabajo. Para recapitular algo más sobre lo que hemos tratado en esta sesión, los invito a ver el siguiente video. En algunas ocasiones, al abrir un periódico o una revista, encontramos artículos que no solo tienen la función de informar, sino que también plasman lo que su autor opina respecto de un tema específico. Seguramente han leído algún artículo de opinión, pero ¿identifican qué tipo de texto es y qué importancia para la vida cotidiana tiene leerlos? ¡Acompáñenme a descubrirlo! Cualquier persona puede exponer sus opiniones o puntos de vista personales sobre situaciones o fenómenos de la realidad. Por ejemplo, sobre un problema ambiental, como el cambio climático, o sobre un fenómeno social, como la migración. En periódicos, revistas y páginas web también se encuentran artículos en los que se plasma la opinión del autor acerca de un tema específico. A este tipo de texto se le conoce como artículos de opinión, cuyo autor es, generalmente, un especialista en el tema, ya sea sobre política, artes, letras, problemas sociales, educación, música y economía, entre otros, lo que le da valor a lo que escribe. En los artículos de opinión, se plasma la opinión de la autora acerca de un tema, con base en información o datos fiables. Se utiliza la argumentación y la exposición para presentar el tema. Su propósito es influir en la opinión de quienes los leen. Se plantea una visión especializada sobre un tema, expresada de manera que todas las personas lo comprendan. Dichas opiniones o puntos de vista se pueden argumentar con base en información o datos fiables que expliquen el porqué de esas opiniones. El camino del aprendizaje es largo. Esperamos que lo que hemos recorrido juntos en este ciclo escolar sea productivo para ustedes. Nuestro aprendizaje esperado ha sido identificar los argumentos basados en datos y los basados en opiniones personales. Con el propósito de distinguir entre hechos y opiniones en la elaboración de fichas de trabajo. Si aún quedaron dudas respecto a lo comentado en la sesión, acudan a su profesora o profesor. Consulten su libro de texto. Investiguen en las fuentes que tengan a su alcance. Agradecemos la atención brindada y compartir con nosotros la sesión de opiniones a opiniones. Expresamos nuestro amplio reconocimiento al gran equipo que ustedes no ven, pero que hace posible la realización de esta estrategia educativa. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa para descubrir nuevos conocimientos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página con alitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx.